Para el próximo 4 de diciembre del presente año, el Ministerio de Educación le hará una exaltación al Departamento de Arauca en materia educativa, uno por ser una secretaría que más proyectos presenta al OCAT. Para el 4 de diciembre se tiene prevista la noche de los mejores por parte del Ministerio de Educación Nacional y Arauca tiene dos reconocimientos, uno con la entidad territorial que ha implementado proyectos de educación con recursos de regalías, es un galardón que nos van a enviar y luego la ceremonia se hace de manera virtual. El otro reconocimiento tiene que ver con el plan de alternancia 2021 que se presentó por parte de la entidad y que ha sido valorado por el Ministerio y ha salido ganador también en esta categoría. Y tenemos el reconocimiento por el SAC, por el Servicio de Atención al Ciudadano, por la pronta respuesta que se le ha dado a la comunidad educativa en este tiempo de pandemia. El secretario de Educación Departamental, William Arevalo, manifestó que un reconocimiento es por haber presentado varios proyectos al OCAT en materia educativa. Son los proyectos que se han presentado ante el OCAT y que han salido beneficiados, que se han ejecutado, que no han tenido dificultades debido a la planeación que se ha hecho. Entonces, incluso en el último, en la auditoría que se hizo del DNP sobre un contrato que se ejecutó este año, tuvo un puntaje de 98 de 100, entonces quiere decir que sí se están haciendo muy bien las cosas en educación. El funcionario aseguró que en el plan alternancia presentado por Arauca es uno de los mejores a nivel nacional. Sí, ha sido exaltado como los mejores del país y precisamente se ha venido trabajando en conjunto con los directivos docentes. A ellos hay que hacerle el reconocimiento, a los directivos docentes, no solamente del sector oficial, sino del privado, que son los que han tenido que soportar todo este tiempo de pandemia, las situaciones que presentan en la institución y con su comunidad educativa. Ha sido concertado, se ha enviado al Ministerio y ha salido ganador en esta categoría. El Ministerio de Educación está trabajando para que se inicie planes pilotos de alternancia para el próximo año. El Ministerio está trabajando con respecto a que se inicien planes pilotos el otro año, pero obviamente en el departamento vamos a tener que estar pendientes de la situación, cómo evolucione. El concepto finalmente lo daría la Unidad de Salud y para la decisión la tomaría el señor Gobernador. La última palabra la tiene la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca si se inicia la alternancia en los diferentes colegios en esta región del país.